Música Bienvenidos al programa más entretenido de toda la televisión valenciana La audiencia ha decidido que debe presentar el programa ¡Chique Peña! ¡Hola! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Oye! ¡Hola amigos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¿Cómo están ellas ahí? De verdad, se han quedado el programa de ayer o hoy ¿Por qué será, eh? ¡Ancha! Bueno, es que hoy tenemos una sorpresa Mis hermanos gemelos han venido a estar con nosotros hoy Somos iguales, ahora os contaré, amigos En principio yo tendría que decir muchas cosas Del programa 588 De todas estas cosas que hacemos diariamente en la radio y en la televisión De la fiesta que llevamos De la risa, del jijí y del jajá Pero me han chivado que me habían traído un regalo Entonces, me he girado ahora mismo ¿Verdad que sí? Me he girado así un poquito Porque me ha dicho Lorena que está ahí Me ha dicho que el público me había traído un regalo Me han chivado ¿Qué me habéis traído? ¿Arancha? ¿Sí? ¿Qué me has traído? Como has dicho ¿Eh? Ah, eh La falla de Cervantes Yo no, como falla de Cervantes Déjame, déjame, déjame Un momento, dime, cuéntame, cuéntame esto Pues mira, como falla de Cervantes Mayor, te acogemos ¿Tú eres la falla de Cervantes Sí, la falla de Cervantes Yo en Aguacín ¿Y voy a ser un poco ya fallero de la falla? Sí, sí, fallero de honor ¡Bravo! Quiero Por favor Gracias, Arancha No, no, muy bien, muy bien No, 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 me pinches Tú pincha Qué bonita Arancha, si quieres meterla hoy, mejor Eso no te lo dirán mucho, ¿no? Qué bonito Oye, mira, muy bien A ver Arancha me la está metiendo en directo Muy bien ¡No! Momento, aguanta Muchas, muchas gracias Me has dicho que este año ha sido tu año Que lo has vivido con mucha emoción Muy feliz Y que entre esta gente que está aquí Bueno, Lorena, que es compañera Nos ha contado todo Bromas aparte O viva la broma Y que tenías muchísimas ganas De vivir esta experiencia Que ya ha pasado Pero que te quedas con lo bueno, ¿no? Pues sí Me alegro Oye, que llevo un trocito de Colores de la falla de Cervantes Y ahora, más que Mira, 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 qué estilazo Mira qué estilazo ¿Qué te parece? Muchísimas Me lo voy a quedar todo del programa, ¿vale? ¿Te parece? Y me lo voy a colgar en mi cuarto Al lado del póster del Papa Que lo tengo ahí Muy bien Gracias, Arancha Me lo quedo con Gracias, chicas Gracias ¡Has emocionado ahora! Un aplauso Muchas gracias ¿Qué has hecho? Ah, para el otro Pues pónganlo aquí Venga, Mientras estamos aquí Mientras me lo ponen Voy a empezar el programa Que tengo muchas cosas Vienen invitados Toca ahí, toca ahí Bueno Bienvenidos Buenas tardes Comenzamos Vamos allá Gracias Hoy en V7 Show Haremos un viaje A la ciudad del amor Y nos dejaremos seducir Por el aroma primaveral Recibiremos a uno de los protagonistas De la última edición De Gran Hermano Alain Rochette Nos visitarán Nuestros amigos De Chrome Global Service Y las diallas Se meterán en la piel De diferentes oficios Después del parón fallero Dicen que el amor Todo lo cura Así que bésense Y repartan dosis amorosos A todo el mundo Porque comienza V7 Show Gracias Ahora Cuando me pregunten De qué falla soy Soy de la falla Cervantes de Benaguacil Falla Cervantes Y Abjasens ¿Lo he dicho bien? Bravo Bravo Apuntado Apuntado El domingo paella El domingo paella Vale Total Sí Hemos puesto Muchas cosas de decoración Hoy hemos puesto aquí arriba Que voy a molestar un poco A los compañeros La torre infiela De la fraternidad ¿Vale? Que te requiere Trois Te resuelo Chupón De España Vale La cosa es Que ha venido a estar con nosotros Yo lo conozco Desde que íbamos al colegio juntos Somos igualitos Por dentro y por fuera Sobre todo Y bueno Es una persona Que ha cautivado A hombres y mujeres Hoy el público Está lleno de todas De ellas Sí Y han venido a estar Porque está aquí El francés de moda Sí Aflelu Ya se queda en nada Cacharel También ¿Tú cómo te llamas? ¿Quién eres tú? ¡Alá! ¡Un aplauso para él! ¡Muy, muy, muy! ¡Mestivo, flujo! ¡Mierci! ¡Mierci, merci, merci! ¡Coméntale-vous! ¡Tré bien, y vous, mon ami! ¡Tré bien! ¡Tré bien! ¡Tré bien! ¡Dilo! ¡Coméntale-vous otra vez! Gracias, Javier Gracias, Javier Gracias, Javier ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? En francés, por favor ¿Tú no es francés? Mi madre es de Francia Mi madre es francesa Pero por lo que he escuchado La parte, mi madre es En París Sí Cuando entras Que está infectado de franceses La primera rotonda Ahí está Vale Hay una panadería Ahí nació mi madre Ah, vale, vale Sí, muy bien, muy bien ¿No trabajabas? ¿Sabes cómo le llamaban? ¿Cómo? La baguette La baguette Gracias por venir Gracias por venir ¿Todo bien? Sí, genial Lo primero Gracias Lo primero Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias a ti Por invitarme Es un gran placer Por estar aquí Con todos vosotros Tenemos un público Maravilloso Maravillosas ¿Eh? Y pues me siento Muy afortunado ¿Verdad? Está bueno, ¿eh? Este es mejor Que la baguette De la juan De la baguette Bueno ¿Qué haces? ¿Cómo está después De tu paso por gran hermano Y estas cosas? Bien, bien, bien Genial, genial Muy ocupado Por supuesto He estado muy poco En Valencia Pero genial La verdad que estoy viviendo Un sueño Que sueño sigue No simplemente Es haber entrado en la casa Es todo lo que viene después La verdad que Es muy grande Y estoy disfrutando muchísimo Voy a hacer traducción Simultánea Para todos los franceses Pero ahora vamos a jugar A ser franceses y demás ¿Eh? Sí Qué sonrisa Hoy te beso seguro ¿Eh? ¿Cómo? Hoy te beso Por supuesto Y ahí te hace público Y yo No, tú no eres la fuerza ¿Eh? Por supuesto Que frían las cosas Vamos a poner un vídeo De cuando tomó la comunión Y ahora venimos Pablo, Pablo Hola Parisino de nacimiento Y valenciano de adopción Se define como positivo Tolerante Impaciente Y pacífico Amante del deporte Y de los viajes Ha sido uno de los concursantes Más seductores De la última edición De Gran Hermano Él es Alain Rochette Esta tarde Viene a V7 Show A contarnos su experiencia En la casa más famosa De la televisión Sus proyectos de futuro Y a seducir A toda nuestra audiencia Disfruta del programa Y déjate llevar Bienvenido Alain Sí Tú tendrás bola Pero no eres de la falla Bueno Vamos a jugar Ya pasándolo bien esta tarde ¿Te parece? Sí, por supuesto Es que Hablas valenciano Res de res Oui de oui De res de res Res de res Amigo no Amigo Hombre Tú no eres de aquí Amigo Te ha faltado decir eso Quítate la otra cremallera Desbócate ya Como el ojo Ah, no Ah, ahora vosotras Wow Eh, eh Sí Wow Eh, vale ¿Jugamos? Por supuesto Vamos Vale Es que yo tengo frases Que utilizo cuando se las dices A una chica y demás Es que es para que me enseñes Un poquito Cuando tú se las dices A una chica Queda feo Pero seguro que en francés Tú lo traduces Y queda mucho mejor ¿Verdad? Claro ¿Quieres que lo probemos? Ya verás como el público Las tengo por aquí las frases Son ¿Vale? Tú las traduces, eh Vete a No, esta no Estás para chuparte los dedos Tú le dices esto a una chica Y te dice Era tonto y antiguo Viste en francés Eh Tu es porque Se te les lide Los casamos Aquí sí Aquí sí Aquí es una bonita Muy bien Moza ¿Te gustan los garbanzos torrados? A ver Primero me vas a ver Que definir lo que es moza Porque no sé Mujer, mujer Moza Moza Mujer Paco, díselo Díselo Mujer 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 Te gustan los garbanzos torrados O sea, los garbanzos ¿Quieres que pasemos a otra? Sí Mejor Mejor Te ves muy sexy ¿Cómo? Tu es Pré sexy Aquí sí Aquí sí Te voy a dar lo tuyo Y lo de tu prima Esta Te voy a dar lo tuyo Y lo de tu prima Eso me ha suena raro No, esta no estaba Pero da igual Yo te voy a dar lo tuyo Y lo de tu prima Eso no tendría sentido Siempre de tu cocina Almohada Lo que tú quieras ¿Sabes? Ahí no Una más Una más Hazme lo que quieras ¿Eh? 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 Así, así, así Así es El cielo está enladrillado ¿Quién lo desea enladrillada? ¿El qué? No, esta no Esta no Sí Amigo mío Solo tú encuentras leña Esta no mola ¿Cómo le dirías a una chica Que nos está viendo ¿Cómo liga a Alan? ¿Cómo liga? Tú no tienes que ligar El que debe ligar soy yo Tú no Tú ibas a un sitio Y dices Alan Hola, venga Alfombra roja ¿Te consideras un seductor? Pues la verdad que no No, dices que no No, no Tú me consideras un seductor Hombre, a mí me gustan las mujeres Hasta esta tarde A ver, a mí también Pero tampoco por eso Me veo un seductor De... No sé, las cosas Dejo que las cosas fluyen ¿Has ligado mucho en tu vida? Pues mira Siempre he tenido relaciones Estables y largas Llevo Menos de un año soltero Y bueno Y conocido personas Un momentito Teléfono de aludidas Llevas un año soltero Bueno, desde... Sí, desde... Valle más o menos Bueno, no llegas en un año Pero bueno, casi ¿Y qué tal? Te quedas encerrado en casa Y no sales, ¿no? Sí, qué salgo Sí, qué salgo Ándela fraternite ¿Eh? Sí, tú vas a una discoteca Y o eres de salir Cuéntanos un poquito de ti Venga, después de... Bueno, pues según cómo me pille Puedes tener una racha de salir De ir a mi discoteca De pub o una garcha de estar en casa Viendo series, películas Según cómo me pille, no sé ¿Cómo es tu mujer ideal? ¿Mi mujer ideal? Pues tenía que tener un buen corazón Muy bien, muy bonito Eso está muy bien ¿En corazón en francés cómo es? Ha quedado bien Bon coeur Bon coeur Bon coeur Como café Que eso es lo primero Y sobre todo es lo que hace Que funcione la relación Muy bien Los corazones son bonitos, sí Por supuesto ¿Algo más? Que me atraiga Sexualmente Sexualmente, por supuesto ¿Cómo se conoces? Sexualment Sexualment ¿Qué lo dices? Y me dan ganas de casarme con él Sexualment Muy bien Por supuesto ¿Y? Pues eso No sé Es que tengo gustos ¿Y estereotipo? No tengo un estereotipo Eso es lo que te va a decir Fíjate Pues es una chica Con muchas curvas Menos Flaca Según lo que me transmita ¿Sabes? Es algo muy Que no se explica Así que no entro en un estereotipo Que me gustan las morenas O las rubias O con tetas O culo No Es que es Según lo que me transmitan las cosas ¿Cómo es teta en francés? Saint 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 Sí Es la misma palabra que para santo Saint Saint Pues vaya santo Estás tus hechos Bueno ¿Te gusta la magia? Sí, me encanta La mag La magie La magie La magie Es que madre es de francés Pero estuvo un rato viviendo en Valencia ¿Te vienes con el fenómeno que tenemos? Hoy la tarde va de guapos Nuestro mago Chemi ¿Tú? Chemi Bueno, yo por supuesto Yo soy fallero Esto es lo mío Yo soy de la falla Cervantes Yad Yacens Vente para allá Vente conmigo Vamos A ver Chemi Señora fallera Adelante Un placer Estás guapísimo hoy Sí Me ha puesto arancha Soy de la falla ¿Lo conoces? Pues sí Porque además lo he seguido En mogollón Y es que voy a decir algo Espera un momento Chemi Mira esto es El guapo El después Y se han retirado ya El primero, el segundo Ya en la revista El pronto Sí No lo iba a decir Porque va a quedar de peloteo Pero te doy mi palabra De verdad Que era mi favorito De la última edición De verdad De verdad De corazón De corazón Te lo digo De verdad De verdad De corazón 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 No lo iba a decir Porque me voy a quedar de peloteo Pero me has preguntado Y lo he dicho Lo he sueltao Lo he sueltao Bueno ¿Qué nos tienes preparado? ¿Qué nos tienes preparado? A mí siempre me gusta Personalizar un poquito Los juegos Y sabía que venías Tú y he dicho Hoy toca Juego de magia Estilo Granersman Claro Total Así que por eso mismo El maletín El maletín Efectivamente Ahí está Versión mini Versión mini Claro Por si acaso Hay gente que no lo sabe En casa Por si acaso Lo explicamos Y es que En todas las ediciones De Gran Hermano Pues el premio Esos famosos 300.000 eurazos Valen un maletín Un poquito más grande Que este Pero hay Que es más pequeño No porque haya menos Porque no hay ni 5 euretes No está la cosa para más Pero hay algo muy importante Para el ganador De una mini edición De Gran Hermano Que vamos a crear aquí Guau Estoy súper nervioso Así que Kike Por favor Quiero que lo aguantes Hasta el final Que nadie haga nada No toque No cambie nada De nada Me puedes ponerte cómodo Eso sí Pero que nadie haga nada Con eso ¿De acuerdo? No va a tocar nadie nada Aquí al lado del corazón Donde está La insignia De la falla Cervantes Ya sé Vamos allá Por aquí tengo Una barajita Y esto A ver Por aquí Y por allá ¿Qué ocurre con esto? Hay que tener un poquito De imaginación Y es que Cada carta de la baraja De póker Va a representar En este caso Uno de nuestros concursantes De la casa Más o menos De concursantes De la casa ¿Cómo vamos de imaginación? Perfecto Vamos bien Vamos bien ¿Cuál es el tema de esto? Kike Premio del ganador Yo solamente voy a aguantar Las cartas Porque las decisiones Siempre las vas a tomar tú Esto lo digo Para no meterte presión Ni nada Tú tranquilo Relajado No pasa nada Fíjate Yo cojo Más o menos No sé yo La mitad Es la mitad Un poquito menos Sí Bueno Está bien Más o menos Descansad Con sí Con sal Muy bien Muy bien Muy bien Más o menos Adán Mira De los dos montones Yo quiero por favor Para empezar Que elijas uno de ellos Este o este Este Seguro Seguro Lo ha dicho A mí también Seguro Seguro Sí, sí Fíjate que En la casa de Gran Hermano Lo que hacían era nominar Para expulsar De alguna manera Tú has dicho que Fíjate Que la reina de diamantes Que el dos de picas Que todas estas cartas Están nominadas De alguna manera ¿Qué ocurre? Que esto en mi versión Aquí de Gran Hermano Te explico, eh La nominación conlleva La expulsión Esto es así Yo soy más chulo que un ocho Y directamente expulsado Así que atención Este, eh Nunca pensé que iba a decir esto Menos en televisión Pero ya voy Televisual Atención Atención La audiencia La audiencia Ha decidido Bueno, o Alan Alan Abandonas la casa El montón El montón Derecho Derecho Fuera Haced la mano A tomar por ti Van quedando Van quedando Menos cartas Y ahora vas viendo un poco En qué consiste todo esto Así que También es cierto Que a veces nominabais Para expulsar Pero a veces nominabais Para salvar ¿No? Positivo o negativo Ves que soy superfan Que no te mentía De verdad Así que tú mismo Quieres expulsar O salvar Eh, expulsar Qué mala Fuera Fuera Perfecto Este o este Este, venga Seguro, eh Venga, va Y está Fíjate El 7, el 4 Todas estas No estoy aquí, eh No se mueve No ladra Nada, no Perfecto Una vez más Alan ha decidido Que debe abandonar El plató El montón Izquierda 3 Para más ¡Chao! ¡Arriba el chi! ¡Clariano! Más o menos Mira, más o menos La mitad Van quedando Claro, a principios Habían muchas Pero ya nos quedamos Sin cartas Una vez más Ya te sabes Cómo funciona esto Tú mismo Venga Este, ¿qué? ¿Salvao o expulsado? Expulsado Seguro, eh Tú vas directo Con las repulsiones Sí, sí, sí Seguro Todas, unas Dos Y estás por aquí ¡Fuera! 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 ¡Fuera fuerte! ¡Vamos! ¿Te queda nada? ¡Claro! Van quedando Mira Chevi, te la has jugado Según lo ha dicho él O sea Lo ha elegido todo él Yo he dicho que aquí No iba a hacer nada De nada De nada Mira, esto lo que iba a hacer Aposto no me sale Justo Cuatro y cuatro Vamos allá ¿Seguro? Este ¿Este qué? ¿Salva o expulsado? ¿Pero expulsado? No te gusta salvado Ninguno, eh ¿Pero expulsado? ¿Pero expulsado? ¿Pero expulsado? ¿Pero expulsado? Solo él Vamos allá Uno, dos, tres Y este Para allá Cuatro cartitas Dos y dos Y ahora ¿Te has quedado ¿Cómo eran las tetas En francés? ¿Cómo era? Estar sans Mira qué dos sans Tiene él Dos y dos Vamos allá Expulsamos este Guardamos este Rapidísimo Fuera Dos cartitas Así que atención Ahora hay que hacerlo diferente Podemos decir que De alguna manera Hemos llegado a A la gala final A la última gala Así que Hay que hacer esto Un poquito diferente Y sí que quiero decir algo Alan Para que des fe de esto Fíjate Ahora mismo tenemos dos cartas aquí Pero por tus decisiones Cualquiera de las cartas Que estén en el suelo Podría estar ahora aquí Y de la misma manera Estas dos cartas Podrían estar en el suelo ¿Cierto? Lo has decidido tú Perfecto Gala final Atención Atención Por favor Por favor Señala una de ellas ¿Lista? ¿Seguro? ¿Qué? 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 Es que Hola Mira Yo la pongo aquí Quiero que la aguantes Que nadie la vea De momento Porque tenemos ahí Al futuro ganador De la Esta edición 17 y medio De Gran Hermano Atención Porque el segundo clasificado En este caso Ha sido el nueve de corazones Pero tú has decidido Que no sea el ganador Así que esto también Oiga A tomar Atención ¿Cómo? A tomar por el aire No, en francés Es que es más bonito Tenemos ahí El ganador Pero atención Yo que hago Porque Quique desde el principio Tenía el maletín Del ganador De esta edición Yo no he hecho nada Yo solamente he aguantado Las cartas Lo has decidido todo Tú ¿Qué hago? Quique por favor Abre el maletín Yo no toco Al revés Perfecto La puerta De Gran Hermano Esto Se abre Para recibir A Alguien que no sea Así Hay, hay, hay Hay algo Hay algo Hay algo ¿Qué hay dentro? Hay una carta Una carta Una supercarta Diría yo Jorge Javier Es otro programa ya Jorge Javier Cierro Cierro Muchas gracias Una pasada de mi trabajo Lo que he hecho hoy Lo dejo aquí Fijaros en esto Alán en todo momento Decidió Ahora quiero esta Ahora quiero otro Ahora quiero esta Va a salvo el otro Pero de alguna manera Yo había predicho El ganador de esta edición No fue eso Aquí puede ser todo Y es que No me digas por qué No, yo tampoco Será por intuición No, no Pero yo de alguna manera Si lo has hecho Te como la boca A ti, a ti Y a Javi A los tres Lo has pagado Yo había intuido Que el ganador De esta edición Sería el 10 De diamantes Espéralame, espérate Ahora como está pensando Y si hubiera quedado Con la otra Y si hubiera salvo Y si hubiera expulsado Al otro Lo has decidido tú En todo momento Sí o no No sabías que íbamos Hacer nada de esto Así queda muy despacito Enseña a todos Preparamos para dar un aplauso Para el ganador De esta edición Porque es exactamente El 10 De diamantes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Es bueno! ¡Bravo! Es bueno, ¿eh? Tenemos lo mejorcito aquí Chemi, gracias Eres un fenómeno Siempre nos sorprende Lo has elegido tú Y él Lo demás ha sido Una ilusión Ya saben ustedes Que Chemi Y muchísimos magos Van a pasarse por ahí ¿Verdad, Chemi? ¿Dónde está nuestro Me voy de hecho En media horita por allí A hablar con nuestro Queridísimo Darío Donde está Esa calle fantástica En Valencia En Vicente Mártir Y pueden Encontrar los magos Lo que quieran Chemi Hasta la próxima Gracias, de verdad Un placer Vamos por allá Gracias Vamos por allá Vamos por allá Mente 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 Somos 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 casi iguales ¿Verdad? Sí, de verdad que sí Cuando te he visto Digo Mira cómo nos parecemos Nos parecemos Es verdad que es Medio francés Oye, ¿cuántas horas De gimnasio haces? Pues... Poquitas Unas... Cuatro horas de la semana Cuatro horas Ah, pues ya te mantienes Un poquito, ¿no? Y la alimentación y eso, ¿qué tal? Sí, bien Es lo más importante Y la alimentación Si no, ejercicio físico Para ver cómo estar de cuadrado ¿Vale? Vale ¿Te parece? Perfecto Diría que jugáramos a las prendas Pero la gente no va a querer Que te quite ropa No No Siéntate, venga Vamos a jugar a las películas ¿Te parece? Sí ¿Qué película es la que más te gusta? La de Incepción ¿Incepción? Sí O sea, me gustó mucho ¿Sabes cuál es? Sí La Incepción No tengo ni idea ¿Sabes qué pasa? Que los títulos Ah, en francés O sea, castellano De veces cambian O sea, que a lo mejor La de Casino Me gusta mucho Ah, la de Casino, sí La de Colateral Sí Hit también Ah, Hit también Me estás tomando el pelo, ¿no? Sí Esta también Es muy buena película Voy a ponerte unas cuantas A ver si estas las has visto Si no, flexión o ejercicio, ¿eh, Alan? Vale, pues un poquito ¿Cómo es? ¿Alán o Olan? Olan ¿Cómo te salga el corazón? Vicente Pues mira, Vicente 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 Y es que soy de la falla A partir de ahora Es todo el mundo Vicente y Tónico Vale Vamos a la primera Y si ustedes la saben también Jueguen con nosotros desde casa Ahí va la primera pista Te ha enviado a por mí Sabiendo que no estás preparado Que posiblemente morirás ¿Te digo tres pistas O las sabes? Eh, creo que voy a ir Que lo entiendo Puede ser Tiburón Puede ser 007 O puede ser El señor de los anillos 007 ¿Y ustedes? 007 007 ¡Bien! Bien, bien, bien Dale Vamos a por la segunda ¿Vale? ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Eh? La de la fraternité La 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 Es Zidane Zidane Zidane, Zidane Segunda peli Va Te has emocionado Por si no nos vemos luego Buenos días, buenas tardes Y buenas noches Buenos días ¿Cómo es en francés? Bonjour Bonjour Buenas tardes Buen après-midi Buen après-midi Porque estamos en primi-di Y buenas noches Buen nuit Buen nuit Buen soirée Buen soir ¿De qué película es? El Rey León El Show de Truman O Harry Potter Eh... Donde la froid Donde la froid Donde la froid Donde la froid ¿Truman? ¿Eh? ¿Truman Show? Que te han chivado, eh No, no Sí, señor Vale Una más Otra Otra, otra Otra, otra, otra Otra, eh No te hayan visto los zapatos Me encantan los zapatos Muchas gracias Son súper cómodos Son súper guapos Van súper a la moda, eh No Sí Sí No, tú más Tú vas más guapo Con sí, con sí Dale a ver La tercera Aquí podrías ser feliz Yo te cuidaría O sea, eso te lo dicen Las del público a ti Aquí podrías ser feliz Yo te cuidaría Jurassic Park Titanic O ET ET ¿Seguro? Sí Elliot Au Elliot Au Sí o no Correcto No le vamos a ver aquí a reflexiones No me la han chivado, eh No me la han chivado Esta Esta es Yat Yarsen Esta es un poquito más Sí Un poquito más difícil A ver Es fuerte Como su padre Es fuerte Como su padre La película es Rocky Hércules Oliverata Willy Toledo La segunda ¿Hércules? Sí ¿Seguro? Sí ¿Y vosotras? Nos salimos a la calle Estamos todo el día viendo pelis Hércules Hércules ¿Cómo vamos? Tres, tres Tres Está muy fuerte el tío Dale a ver otra Yo soy tu padre Qué difícil Está Está Qué difícil Estás hecho tú, ¿no, Paco? Venga, mañana no vengas Está muy difícil Dile a cuál es Está fácil, ¿no? Dale Rocky Rocky Dale Rocky, hombre Claro Flexión 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 Venga Una Dos Una A ver, ¿cuántas haces? Una Qué bien bajas Qué bien bajas Qué bien bajas Qué torso Qué torso Qué torso Qué, 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 qué todo Está Míralo Está muy fuerte Cúrate, quédate, quédate Vale, va Qué raro Muy bien Una más, ¿vale? Vale, vale Venga, una más, Pepe Pero ojo Que pasé a la vez Tenía sus ocho apellidos vascos Como tiene que ser, ¿no? Está Igual no la has visto, ¿eh? Sí, esa sí Vale, vale La de ocho apellidos vascos No, ocho apellidos franceses Dime apellidos franceses Eh, Dupont Eso es para España Siempre en Eurovisión Dupont para España Dupont para España Dupont, Dubois Dupont Dubois Eh, Martín ¿Cómo? Martín ¿Tiene un mascapazos? Eh... Durant El mío Rosette ¿Eh? ¿De Cacharel? Rosette, sí Madre mía Aquí somos todos González, Martínez No quedan igual los apellidos La última Si la adivinas Te consagras Como campeón Del mundo mundial De este juego Que es la primera vez que lo hacemos Pero queda muy bien ¿Vale? Un honor Vamos a ver Qué estrés A ver Arrasa con lo que veas Y generoso no seas Esta sin pistas ¿Cómo lo puedes repetir de una vez? Sí Podemos, Pepe, ¿verdad? ¿Se puede? Arrasa con lo que veas Y generoso no seas Arrasa con lo que veas Y generoso no seas Eh... Es una película de malo, ¿no? ¿Te doy las pistas? Sí Voy a dártelas A ver, ¿no? Venga, tronco Vale ¿Tronco cómo es en francés? Eh... Tron Tron Voy tron Tron O sea, que le cortaste las palabras Le quitas la O y ya lo tienes O sea, francés es fácil, ¿no? Sí ¿Qué pasa, tron? Le quitas la O y ya Manolito Gafotas La vida de Brian Rocky Piratas del Caribe Eh... No mires, no mires de Ghegog No mires de Ghegog La de... Piratas ¿Y vosotras? Definitivamente Pues aquí... Ahí no... Piratas del Caribe ¡Sí! 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 ¿Qué es el campeón? ¿Quién es mi campeón? Alan, me has citado Nunca me habían dado la vuelta así Alan Ah, estás ahí ¿Estamos bien, Javier? ¿De tiempo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Un dedito? Oye, gracias por venir un ratito a estar con nosotros No te conocía en persona Tengo una compañera aquí Que es... Vamos a ver, está relacionado contigo Es una amiga tuya Y trabaja aquí en la casa La quiero mucho Y cuando dijimos que venías Me habló maravillas de ti Como persona Vuelvo a decir No te conocía Pero me parece que has entrado muy bien al juego Gracias por estar con nosotros Tienes todo el físico que se necesita en la televisión Pero no solamente del físico viene el hombre Vive el hombre y la mujer Sino también de la inteligencia, del sentido del humor Y tienes todo lo que se necesita para hacer televisión y lo que quieras Un aplauso para él Gracias Muchísimas gracias La verdad La verdad que sí Te tienes, te tienes Gracias Gracias, no te vayas ¿De aquí? Tengo un tipito, eh ¿Cómo? Tengo un tipito Yo tampoco estoy mal, ¿verdad? Estás estupendo Pero mira, si quieres Tiene Eh... Ya verás Voy a abrir un canal en YouTube De ejercicios De ejercicios De cuidado en general Y ya te pasaré unos trucos Para ayudarte A mantenerte en forma Y... Aumentar tu potencia Pidencial Dime Vale Vale Que ya ibas Que ya ibas Tú eres un ladrón Vente, cógeme, anda Bueno Pero más aparte, amigos Un fenómeno Eh... Ha jugado esta tarde con nosotros Lo hemos conocido como persona Y nos ha demostrado que es una persona De los pies a la cabeza Con mucho sentido del humor Y como he dicho Con posibilidades infinitas Para hacer lo que quiera Es un bonito físico Pero también hay mucho coco Allá arriba Pausa Y venimos Hasta ahora Gracias Gracias a ustedes Con Cervantes No, ni nada, ¿eh? Casi no lo dejan. ¿Has ido sin camiseta? No, esto no. Tenemos aquí con nosotros otra sección dentro del programa y acabaremos con las yayas. No con ellas, sino con la sección del programa de hoy. Que dice uno, menos mal, no somos así también. Ay, qué bonito estoy con esta falla de la falla Cervantes y a Yacens. Toda la tarde lo voy a decir. ¿Vosotros quiénes sois? Efren. Efren. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Verónica. Tú eres la mujer de Efren. Correcto. Te presento a Efren. Verónica. ¿Cómo estás? Un aplauso para ellos. Sí, ellos. Buenas tardes. ¿Y qué hacéis vosotros? Bueno... ¿Aquí lo pone, no? Sí, Krum Global Service. Somos, como ya hemos dicho en varias ocasiones, somos una empresa multiservicios, donde el servicio principal es de limpieza y utilizamos productos ecológicos. Que además, en la empresa, hemos estado hablando estos días atrás, antes de que volvierais al programa, está funcionando muy bien y cada vez tenéis más trabajo y de lo cual estáis sumamente contentos, orgullosos de las llamadas y de la respuesta que están teniendo los clientes que ya os conocen, el boca a boca y también un poquito de la publicidad, absolutamente todo. Hoy vamos a demostrar también con vuestros productos cómo trabajáis y cómo lleváis a cabo varios procesos. ¿Qué vais a hacer esta tarde? Somos todo oídos, vista, corazón y Cervantes. Somos todos. Pues bueno, como ya vimos en la segunda vez que vinimos lo del trapito, la lavadora, ¿recuerdas? Sí, eso es muy importante, eh. Cuidado. Para ellas y para ellas, las cosas que hay. Pues... Vimos cómo actuaba en la mancha del yodo en la ropa pero aquí vamos a hacer realmente cómo actúa a la mancha en sí. La energía ecológica, cómo actúa sobre las manchas. Se ve ahí bien, ¿no? ¿Verdad? Esto es yodo de toda la vida. Sí. Karate, yodo, todo. Vale. Ah, muy bien. Esto se toma... Eso es un poquito de canave. Parece, eh. Sí. O sea, esto, claro, esto te cae en la ropa y vamos a ver, esto se te pone... vamos, que... Perdida. Esto lo vimos cómo actuaba la energía ecológica en la mancha de yodo en la ropa. Cómo me recuerda esto a la pastillita, eh. Allá, eh. Y ahora vamos a ver un poquito de lejía. Un poquito de lejía, apenas. Apenas. En el yodo. ¿Cómo muevo yo? Bueno, tú. Sí, pero lo voy a mover... Haz los honores. ¿Cómo blanquea? ¿Se merece un aplauso o no? Eso... Es la... Perdona, Efren. Ha habido gente del público que ha dicho uuuh. Han gritado más que cuando estaba la... Aquí no te vas. Es la magia de los productos ecológicos. Parece magia, pero no lo es. No, es increíble. Pero es que ha sido el instante, eh. Sí. Es un instante. Lo dejamos aquí esto. Sí, dejamos aquí por si... Vale. Hace efecto que luego veréis. Vale. Ahora vamos... Hacerlo del... Sí, ahora vamos a hablar sobre el disdrop, ¿vale? Que es el lavavajillas ecológico. Muy bien. Vamos a ver. Aquí ya está... En este viene concentrado. Sí. Luego aquí ya lo hemos rebajado con agua. Sí. Vale. Y vamos a ver realmente lo que hace falta para hacer... para limpiar los platos. Solo lo que hace falta. Te vas a poner un poquito de agua. Luego me lavaré los pies, ¿vale? Normalmente la distribución sería esto de agua con esto de producto. Sí. Muy bien. Y ahora hemos cogido una toallita, o sea una esponjita. Sí. Muy bien. Hay que agitarlo. Muy bien. Agítalo. Mira si... Si puedes... Aparte del... Aparte de lo... Te desificarlo. Sí. Vale. Solo con... Un poquitín. Con la espuma. Solo con la espuma. Solo con la espuma. Solo con la espuma. ¿Sobraría? Trabajamos. Ajá. Y mira la espuma que hace. Y realmente... Asombroso, ¿no? Te sale... Solo con la espuma puedes fregar todos los platos. ¡Estamos! ¡Ay! ¡Qué bonico! No tiene producto. Solo con la espuma. Y con solo la espuma... Ahora sí. Vale. Solo con la espuma... Utilizamos muy mal el producto, ¿no? Un poquito de producto. Correcto. Tenemos que pintar un poquito. Una vajilla que con la... Una vajilla. Con solo la espuma. La dosis se puede... Ni los de vía arriba ni los de vía abajo. Sin dar más pistas. Vale. Ahora vamos... Vamos a más cosas. Vale, el betún. Si te acuerdas... O si os acordamos todos... Nos vale esto, ¿no? Sí. También cuando hicimos... En el programa que hicimos lo de la manchita de yodo... Hicimos el efecto... Del betún. Del betún. Del betún. Yo te voy a decir una cosa. Yo he puesto betún... ¿Te acuerdas cuando me puse aquí? Que se quitó así un poquito. Sí, pero yo no... Pues hoy vamos a hacer un poquito más a lo bestia. ¿Qué vas a hacer? Pues seas loco que tienes luego que coger a tu criatura. Mira, para el rey mago viene muy bien, ¿no esto? Un abrazo. Escúchame, ¿en serio? Qué olor, eh. Vimos el efecto... Vimos el efecto... Del desgrasante. Pero es que es betún. Voy a decirlo, de verdad. Es que es betún de verdad. Fuera marcas y demás, pero es que es de verdad. Solo con el olor ya te coloca. No, no. Sí, sí. Vale. El desgrasante. El desgrasante ecológico. Cómo actúa sobre la grasa. Por aquí. Un poquito por aquí. Vale. Ahora, soltamos un poquito. Tú no te echas pipeta, ¿no? Tú no. No, es una cosa del otro día. ¿Cómo sale, no? Se va soltando. Ya va soltando. Eso es dificilísimo el betún. Me gusta el bocadillo de betún con oliva. ¿Lo has probado? Si quieres puedes probar ahora sobre el betún. Pero es que eso es muy difícil lo que estás haciendo. Yo recuerdo... Estás como... El barreño. No se ve. No, no, pero muy bien. Pero el barreño va soltando todo, claro. Pero esto, lo que has hecho lo ha sido de manera exagerada para que se vea cómo se puede eliminar. Correcto. Que te pusiste un poquito y se fue de... Bueno, esto para gente que trabaja con grasas. Sí, correcto. En talleres. Un poquito más, por favor. Con un poquito lo podemos quitar. ¿Quieres un trago de esto por dentro por si quieres limpiar todo? Sí, por aquí. Mira, el agua que hay. Si es que este agua... Este agua es como cuando está tu madre diciendo ¡Mira cómo han sido los cristales! Ah, pues muy bien. Ah, pues si tenías manos ahí abajo, ¿eh? Yo estoy contento. Cuando os digo la falla Adjacents. Mira cómo se nota donde he tocado y donde no ha tocado. La diferencia con el producto ecológico que solo tenéis vosotros también. Otro aplauso, por favor. Para esto. Echame un poquito a mí ahí. Echame un poquito a mí de... Vamos a verlo. Mira, me voy a poner yo un poquito ahí. Un poquito. Ah, dale un poquito con él. Me voy a poner así para que lo veáis. Me pongo así ahora, como concha Velasco. No hace falta, vale. Y ahora, echame un poco, ¿verdad? Para que se vea la diferencia bien. Dame tú, mismamente. Como resbala. Mira, mira cómo se va. Muy bien. Ahora me quitas... ¿Habras esto? ¿Qué te parece? Me he puesto una peca de concha Velasco, eh. ¡Ay, mira! Llama. Quiero ser artista. Bueno, déjalo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la cosa? Bien, ¿verdad? Todas estas cosas son las que hacéis y además se queda absolutamente... Esto me lo he puesto porque sé que luego se me va a ir. ¿Tenéis alguna cosita más? Sí. ¿Te acuerdas antes del vaso? No me harás que me lo beba, ¿verdad? No. Mira cómo queda. Sí, 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 sí. Asombroso, ¿no? No es que vuelva por el efecto y demás. Y luego, si lo dejas reposar un poco más, se ve como el oxígeno activo de la lejía va como si fuera efervescente, una pastilla efervescente, como va subiendo las burbujitas. Bueno, pero no tiréis esto, que con las comas que hemos hecho nos vale fregar los platos, ¿vale? Y... Esto no se queda en nada. ¿Dónde están? ¿Cómo pueden contratar vuestros servicios para hacer todas las posibilidades que tenéis? Desde una limpieza de casa, una oficina, un fin de obra, contarnos un poco de vosotros. Está guapo con él, ¿no? Pues bueno, nosotros estamos en Torrente, aunque nuestro servicio es en toda provincia de Valencia. Nos pueden contactar con nosotros por teléfono 636-593689 y... 601-205-138. Una pareja, un matrimonio... ¿Estáis casados, no? Sí, ¿verdad? Bueno, como si estuvierais. Casi, casi. Una pareja que tenéis una criatura, estáis tirando para adelante, tuvisteis esa brillante idea, vais a todas, todas, estáis teniendo éxito. Nosotros también aportamos nuestro granito de arena para que eso sea una alegría y que cosechéis muchos más éxitos. Para muestra un botón, lo demostráis cada vez que venís, y luego los clientes que, bueno, están sumamente contentos de tener vuestros servicios. Muchas gracias a los dos y hasta la próxima. Gracias, chicos. ¿Dónde voy? Voy a ir a la pausa, pero cortita, vienen las yayas. Entre las tres hace 1500 años. Y vamos a hablar con Lorena de cosas muy interesantes. Además, hoy viene el pueblo de Benaguacil, Lorena es de Benaguacil, todo queda en casa. Una pausa cortita y estamos de nuevo. Hasta ahora. ¡Bravo! 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 Los Cervantes. Bueno, vamos a la última sección de la tarde, ya se va todo el mundo a su casa a merendar y esas cosas, y dirán todos, Jolín, yo me quedaría un ratito más con este presionador tan majo que lleva la banda de la falla de Cervantes y a Yesens. lo sé, pero no es momento porque ahora viene la sección para terminar y para concluir que nos trae la colaboración de Lorena, que es de la misma población que nuestro público fantástico. Lorena, buenas tardes, un aplauso para ella por favor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. A vos, Lorena se ha tirado para atrás y todo para que te vean, ¿eh? Para verla. Para verla tú también, que te has echado un pelo ahí, que te llevas toda la laca de España. Muy bien. ¿Cómo va la vida? Bien. Muy bien. ¿Cómo han ido las fallas? Genial. Ya nos lo has contado, traspasado en grande con tu falla, que está por aquí, que me han nombrado fallero hoy, con Alain, que éramos dos gotas de agua, ¿verdad que sí? Y vamos a un tema que nos tienes preparado, porque Lorena cada semana nos prepara un tema y hoy, antes de presentar a las yayas, nos lo va a contar. Pues vamos a hablar de los oficios, de cómo eran antes y cómo son ahora. Ahora las cosas han cambiado mucho, hay oficios de todo tipo, de médicos, hay muchas categorías de médicos, ¿cómo eran antes? Profesores también hay muchísimos. Antes se pegaba fuego y el bombero cuando llegaba la falla, pues ya se habían quemado ocho, ¿verdad, Aurora? Está ahí, Aurora, que va a ser que está viendo telófonos artificiales. Bien. Vamos a que se presenten y enseguida vamos a ello. Cuénteme cuántos años tiene usted y desde cuándo lleva ese pelo. Pues el pelo llevo desde allí. Muy bien. ¿Y años? Y años mucho. ¿Qué lleva ese pelo? ¿Que llevo el pelo? Pues que no sé. ¿Y cuántos años hace eso? Pues hace 86 y más y medio. ¿17 casi ya? Casi ya. Muy bien. Estamos encantados de que esté aquí. Muy bien. ¿Soltera sigue soltera? Soltera hace ya unos... para 20 años llevo la soltera. ¿Y qué tal está todo por ahí abajo? Muy bien. Me refiero a la población. A la población, que está bien la cosa. ¿Está bien poblado todo? Está tranquilo. Muy bien. Sin edificar, ¿verdad? Sí. ¿Qué me has dicho? Nada. Muy bien. Gracias. Un aplauso para ella. Gracias. ¿Y usted quién es? ¿Qué quieres que diga? Preséntese. Bueno, pues yo soy la de la Pilar, soy de Valencia y tengo 87 años. ¿Está usted fantástica? Vamos. Fantástica. Con ganas de vivir y de divertirme y de hacer muchas cosas. Y muchas cosas que yo no puedo hacer. ¿Algún mensajito está dando? Sí. Muy bien. ¿Qué es Colte? ¿Qué es Colte para una hucha? Vaya hucha, ¿eh? Yo soy María y tengo 73 años y vivo en Paterna. Muy bien. ¿Y soltera? Soltera. Hace 35 años. ¿Cuánto? 35. Le gana, ¿eh? Le gana, le gana y esto qué más joven. Bueno, vamos al lío, Lorena. ¿Por qué empezamos? Vamos a empezar por los bomberos. ¡Humbros bomberos! Porque como acabamos las fallas, pues ahora vamos a hablar de los bomberos. ¿Qué pasaba cuando habían incendios? Sí, porque se pegaba fuego, ¿qué hacían ahí? Pues mira, por casualidad, hubo un incendio en mi casa, aquí en Valencia, en Paterna que vivo. Y resulta que se emprendió el de al lado. ¿Cómo? Que se emprendió, que se encendió el de al lado, el piso. Sí, se hizo el psicólogo. Y entonces, pues yo no pude salir porque no me dejaban salir de mi casa. Tuvimos que salir por la ventana del comedor y vivimos en el tercer piso. Así que mi marido, que en Gloria esté, bajó temblando, 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 que hacía un montón de tiempo. Ustedes se salvaron, ¿verdad? Sí, nos salvaron. ¿Cuántos bomberos fueron? Pues yo no los conté, pero unos dos irían. ¿Unos dos? Claro. Por todo lo alto. Pero no pasó nada. ¿Cuántos bomberos irían? ¡Dos! No los conté. Yo que iba bajando las carreras con tanto miedo, demasiado. Y había humo, ¿verdad? Humo, eso sí, el piso lleno de humo. Todo de humo de piso, de esas cosas. Lo pasamos muy mal, pero gracias a Dios no pasó nada. ¿Usted en el pueblo y estas cosas aquí en Valencia usted la ha vivido de otra manera? En el pueblo no tengo que contar nada de fuego. Tengo que contar lo de Valencia. Claro. Que en la finca Darla se pegó fuego. Y cuando avisaron, cuando el día tenía teléfono, que todo el mundo no tenía teléfono. No pudieron ir porque estaban en el incendio de Aurora. Claro. Entonces, cuando dijeron en el sitio que era, uno de los bomberos era amigo de mi marido y yo dijo, ¡eh! Corriendo para allá, que tengo un amigo allí. Chufes. Y vinieron allí. El típico enchufe de la época. Enchufe, lo enchufe. Y lo apagaron muy bien. Lo apagaron del todo. ¿A usted le han apagado los fuegos bien? Uuuh, muchas veces. ¿A usted? A mí una vez que me pasó lo apagaron bien, tío. No, no, no. Una vez que me pasó. ¿Usted qué tal, escotes? Yo, que yo sepa que en el pueblo no había bomberos. Si se pegaba a fuego, pues entre los vecinos y ellos echando agua se apagaba. Muy bien. ¿Y cómo echaban el agua? ¿Cubito a cubito? A cubitos. A cubos. ¿Y hacían cadenas de estas? Sí. Muy bien. Podríamos tener un cubo y hacer una cadena y acabar tirándole al público el agua. Sí. Se le iba a pasar el agua. ¿Esta profesión está bien? Se le iba pasando uno a otro y le iban tirando. Claro. Más profesiones. Los abogados. Oh, claro. Habían conflictos o había que tomar decisiones. Claro. ¿Habían abogados en su pueblo? Claro que había, pero yo no me he sufrido a ningún abogado. ¿Por qué? Porque no me metí en flete ninguno. ¿Que no qué? Que no me metí en jaleo. ¿En felete ha dicho? En flete, en flete. ¿En flete? En flete, en flete. ¿La cerra de en flete? Bueno, no. En jaleo, en jaleo. En flete. ¿Eh? Sí. Vale, de acuerdo. Sí. Muy bien, muy bien. Se ha hecho bien el pelo, ¿eh? Sí. Me gusta. ¿Cómo va el tema abogados? El tema de abogados, yo hasta que no he sido casada y me he comprado el piso y he tenido jaleos de soltera y eso no era como antes, ¿eh? La cosa. Diferente, porque además cuando, por ejemplo, en el pueblo compraban una cosa, iban dos o tres testigos, firmaban y no hacía falta ir al abogado ya en ninguna parte. Con eso era bastante. Me gusta. ¿Y usted, María? Yo, de momento, tampoco he tenido que pelear con ningún abogado porque no he tenido ninguna cosa para ir a los abogados ni nada. Vamos a traerles unas pelucas de estas de abogado para la semana que viene. Vale. Y yo con un martillo. ¡Orden! Le ponéis unas nueces y no las comemos de paso. Muy bien. ¿Alguna profesión más? Los policías. Ah. Había uno por pueblo porque ahora hacen turnos. Claro. No trabajo una semana, trabajo la otra. ¿Había policías en su pueblo? En mi pueblo estaba el municipal. ¿Uno? Uno. O sea, dos bomberos y un municipal. Bueno, eso es una fiesta. No, el bombero vendría desde el pueblo más grande. Pero la aldea que vivía yo era un municipal y con el municipal miraba las luces y llevaba todo el pueblo. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ezequiel. José María. José María el policía. José María el policía, sí. ¿Cómo era José María? Apañado, era bueno. ¿Le gustaba? Hombre, a mí no me gustaba. ¿Le citaba a usted, José María? ¿Eh? No, ¿eh? La de Inchele. ¡Háblame, claro! ¡Háblame! Claro, que si le gustaba a José María para apagarle el fuego de los bomberos que no lo apagaban su marido mientras estaba la cosa en el juicio. No se ha enterado usted, ¿verdad? Ni yo tampoco. Cuéntame. Hola, Javi. Ete, cuéntame. Bueno, yo como he vivido en la capital había un guardia. Está forrada ella. La de pasta es ella. Hombre, he vivido en la capital siempre. Sí. Entonces, había un guardia, pero en cada barrio había un guardia. Muy bien. Y cuando había algún problema, pues lo llamabas y lo solucionaba. Eso estaba muy bien. Es que ahora hay demasiado de todo, ¿eh? De todo. Y el ginecólogo María, ¿qué tal? Yo no lo he necesitado. Los he tenido en el hospital, pero un ginecólogo. En el pueblo no lo he... Ni lo he llegado a conocer. Sí, había. ¿Usted sabe lo que es un ginecólogo, Aurora? Yo no. No, ginecólogo. Dígalo, ginecólogo. Ginecólogo. Me tengo que marchar, pero antes voy a repartir al público, ¿sabéis qué? Esto que está buenísimo, que es de Mabel, lo voy a decir sumamente rápido porque es para disfrutar no solamente en falla, sino también de merienda, delicioso, diferente, desde 1935, el snack preferido por todos que está en todos nuestros supermercados. Y si la gente del público se porta bien y me aplauden ahora cuando acabe el programa, les voy a repartir unos cuantos para que tengan ese sabor maravilloso. Turrón viena lleva con nosotros en merienda, en almuerzos, por la noche, siempre delicioso, siempre diferente y lo puedes probar siempre, llevarlo en tu bolsillito y ya verás tú que bien a cualquier hora te entra hambre y te lo comes. ¿Lo he dicho bien? Pues aplaudirme. Venga, un turrón viena. Gracias. Está muy bueno, está muy bueno, muy delicioso, muy delicioso. Me voy. ¿Se lo repartes todo el público? ¿Queréis, ¿no? Un poquito. Toma, reparte, que han sido buenas chicas. Falla, gracias por venir y por estar un ratito con nosotros. Muy agradecido, lo voy a guardar de corazón. Yo me marcho, que tengo muchas que hacer. Lorena, dame nivel, ese producto fantástico, las yayas y demás. Gracias, equipo. Hasta pronto. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.